Camaradas míos, en el video del día de hoy les voy a mostrar cómo instalé este sistema D52 de Ducasse para puertas corredizas. Así que vamos a ver el video. ¿Cómo están, camaradas míos? Aquí su compa, el Carpin M. En el video del día de hoy les traigo el tutorial de la instalación de este sistema al piso para puertas corredizas de la marca Ducasse. El sistema es el D52. Viene en esta caja y bueno, también hay que comprar dos perfiles. Esos los van a vender obviamente en donde compren este sistema. Bueno, y la caja trae cuatro rodamientos, cuatro guías superiores, la tornillería y este tope. Y los perfiles que utiliza es el riel D52AL, que es este que va al piso. A ver, se los voy a mostrar. A ver si se ve. Si no, acá más de cerca se los muestro. Este es el que va al piso. Y en donde van a ir los rodamientos. Y también necesitamos la guía D52AL, que es esta. Y en donde van a correr las guías superiores. Así que vamos a colocar estos rieles en nuestro marco. Sigan viendo. Vamos a comenzar instalando el riel de piso. Y bueno, aquí hay que tener en cuenta el grosor del material. Este tipo de rodamientos lo podemos colocar embutido en el material o lo podemos colocar sobrepuesto. Obviamente sobrepuesto va a ser más rápido. Pero hay diferentes medidas que hay que considerar. Si va a ser sobrepuesto o si va a ser embutido. En esta ocasión lo vamos a colocar sobrepuesto. De todas formas, aquí les dejo una imagen de qué medidas tienen que considerar si lo van a dejar embutido. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es medir. Aquí van a utilizar un marco que es de madera de pino. Tiene 2 centímetros de grosor. Lo que nos indica el fabricante para colocar el primer riel es el espesor del material. En este caso 15 milímetros menos 6 milímetros. Entonces el primer riel tendría que ir a 9 milímetros. Espesor del material menos 6 milímetros. Ahí va. ¿Ok? Este es el frente. Ahorita se los muestro más de cerca. Este es el frente de nuestro riel. El segundo riel iría a espesor. Dos veces el espesor del material. En este caso, como es de 15 milímetros. 15 más 15, 3 centímetros. Más 9 milímetros. Entonces el segundo riel iría a 3.9. ¿Ok? Así de esta manera fácil. Vamos a calcular las distancias. Vamos a hacerle unas perforaciones guías para atornillar los rieles. Ya hemos hecho la perforación guía y vamos a meter un tornillo. Este tornillo es de 5 octavos. Y la separación entre tornillo y tornillo yo la estoy dejando a 50 centímetros. El segundo riel va a los 3.9. Colocamos y metemos el tornillo. Ahora vamos a colocar nuestras guías. Aquí el fabricante nos indica que la colocación va a ser un poquito diferente a la de los rieles. Y es espesor del material menos 10, o sea 10 milímetros. Entonces si el grosor es de 15, la primera guía va a quedar a 5 milímetros de separación. Del frente de nuestro marco hacia adentro, 5 milímetros. Y la segunda guía irá a dos veces el espesor del material, o sea 3 centímetros, más 6 milímetros. Entonces nuestra segunda guía irá a 36 milímetros. De igual forma, hacemos unas guías y atornillamos. Ya tenemos la guía, entonces del frente hacia adentro, 5 milímetros. Y atornillamos. Vamos a colocar la otra guía, recuerden dos veces el grosor, que son 3 centímetros, más 6 milímetros. Entonces a 36 milímetros vamos a colocar esta guía. Ya hemos armado nuestro marco y ahora vamos a ver cuánto hay que descontar la puerta. Aquí tenemos una altura de 2 metros con 30 centímetros interior. Lo único que vamos a descontar es un centímetro. Entonces nuestra puerta tiene 2.29. Ahora lo que vamos a hacer ya es colocar los rodamientos y las guías superiores. Se me estaba pasando un dato. ¿A qué medida hay que cortar a lo ancho? Supongamos que tenemos 2 metros medida interna. Bueno, pues hay que dividir esos 2 metros entre 2, ya que son 2 puertas. Nos queda 1 metro y solamente hay que aumentarle centímetro y medio. Entonces ya la puerta nos quedaría de 1 metro con centímetro y medio. Y esto para que no se vea la luz de este lado. Así que truchas. El rodamiento va a ir en la siguiente posición. Aquí tenemos el piso y del piso hacia adentro 17 milímetros. Del canto hacia adentro 7 centímetros. Entonces al centro de la rueda es donde hay que colocarla. Aquí está la base, aquí están los 17 milímetros y el centro. Vamos a meter un tornillo aquí y un tornillo aquí. Con ese tornillo vamos a poder hacer el ajuste de nuestra puerta. Vamos a colocar ahora la guía superior. Y nos indica que hay que dejar del canto hacia adentro 64 milímetros. En este caso sería el techo hacia abajo. Vamos a hacer una marca a 32 milímetros. Esta perforación va a coincidir con esta línea. Y esta línea va a coincidir con esta. Entonces quedaría de esta manera. Aquí voy a marcar porque aquí podemos subir o bajar esta pieza para que podamos ajustar. O bien, si se les hace más fácil la distancia de acá hacia acá. Es de un centímetro. ¿Vale? Así sería. Ya hemos montado la puerta. Ahorita les comento cómo. Nada más la quería montar para checar los detalles. Y me doy cuenta de que con un centímetro de holgura está muy limitada. Entonces vamos a batallar aquí, por ejemplo, ni siquiera cierra. Entonces no le vamos a dejar un centímetro. Le vamos a dejar centímetro y medio para tener esa tolerancia y poder hacer los ajustes necesarios. Me pareció importante comentar esto. Digo, es la primera vez que lo hago. Y pues yo estoy siguiendo la ficha técnica, pero en la realidad ya es otra cosa. Así que vamos a recortar nada más medio centímetro. Bueno, hemos recortado la puerta y ahora es momento de meterla. Vean la parte de arriba. Y en la parte de abajo. ¿Ok? Y vean. Obviamente ahorita nada más el marco está presentado. Allá en la instalación se debe de plomear bien. Pero básicamente esta es la idea. ¿Escuchen? Bueno, más bien casi no se escucha. Muy mínimo el ruido. Pero esta es la idea. Vamos a colocar la otra puerta y llegar a la conclusión de este sistema. Aquí ya le estamos colocando el rodamiento a la segunda puerta. Pero sí voy a bajar un poco esta pieza. Unos 3 milímetros. Ya que si yo lo dejo así como está, me queda poca holgura. Entonces mejor unos 3 milímetros abajo. Y así la voy a poner. Aquí ya montamos la segunda puerta. Y bueno, vamos a atornillar la guía superior. Y listo. Ahí está. ¿Ya vieron? Les digo, la pueden subir o la pueden bajar. Dependiendo de cómo esté este asunto. Pero eso ya hay que hacerlo cuando esté instalado. Para que todo quede bien a plomo. Y bien, camaradas míos. Pues ya quedaron instaladas estas puertas con el sistema D52 de Ducasse. La verdad es que es una instalación sencilla. Obviamente la primera vez pues hay detalles, ¿verdad? Pero en general, si me gustó, recuerden que yo utilizaba el sistema doble J. Que es un reel aéreo. Y en la parte de abajo solamente lleva una guía. Y esa guía hace que las puertas tengan movimiento. Un ligero movimiento a la hora de abrir o cerrar. Entonces es algo que a los clientes no les gustaba. Así que pues ya cambiamos por este sistema. Que si hay que tener en cuenta. Que si el sistema doble J costaba 450 pesos. Este vale alrededor de 900 hasta 1000 pesos. ¿Ok? Porque pues hay que comprar el sistema. Y hay que comprar los rieles. Otra cosa importante. Acá les había dicho. Que la distancia era de 3.9. Pero yo aventé un poquito más el riel. Hasta 4.2. O sea más o menos unos 3 milímetros más. Para que la llanta. Esta llanta. No roce con la otra puerta. Porque si se dan cuenta aquí. Nada más tenemos como 3 milímetros de holgura. Pero en general está bien el sistema. Lo vamos a recomendar con los clientes. Y pues ahí está. Esperando que este video haya sido de utilidad. Y nos vemos en un próximo video. Saludazos.